El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 11 de San Mateo. Podemos decir que es el Evangelio de los lenguajes de Dios. ¿Cómo suele hablarnos el Señor cuando quiere acercarnos a su voluntad? Cuando quiere sacarnos de nuestros engaños y trampas y quiere acercarnos a Él. ¿Cómo suele hablarnos el Señor? Hay dos modos fundamentales. Primero, mostrándonos la gravedad y perversión de lo malo. Segundo, mostrándonos la hermosura y la riqueza de lo bueno. Cuando el Señor nos muestra cómo es perverso lo malo, o cuando el Señor nos muestra cómo es deseable lo bueno, en ambos casos lo que quiere es nuestro bien, lo que quiere es nuestra conversión. Cuando el Señor nos muestra la gravedad de lo malo, su palabra parece exhortación, incluso más, regaño, o tal vez peor, castigo. El Señor nos hace experimentar a veces las duras consecuencias de nuestra obstinación, de nuestra terquedad, de nuestro alejamiento. Y en la medida en que experimentamos ese dolor y en la medida en que soportamos el azote de su palabra que nos corrige, podemos pensar que Dios no nos quiere o nos está triturando, castigando. Y es verdad, es verdad que nos está corrigiendo, es verdad que nos está castigando, pero detrás de ese castigo, detrás de esa dureza, solamente hay una intención, nuestro bien. El Señor nos está mostrando lo que es bueno. Cuando en otras oportunidades experimentamos la dulzura de su amor, la ternura que hay en Él, cuando somos sanados, bendecidos, cuando nos sentimos abrazados por su amor, entonces nos resulta mucho más fácil creer en su presencia. Pero sabes una cosa, también en ese momento es el mismo Dios, y es el mismo Dios que está buscando nuestro bien. Estas dos maneras de orar de Dios pueden parecer contradictorias exteriormente, porque la una nos muestra como dureza y la otra nos muestra como ternura. La una parece reproche y la otra parece consuelo, pero el mismo Dios que a veces tiene que hacernos pasar por la desolación, es el mismo Dios que en otras ocasiones nos da su descanso con la belleza de su consolación. Así que es el mismo Dios el que nos está buscando por un camino o por el otro. Esto tiene que ver con el Evangelio de hoy, porque si recordamos la manera como obró Juan el Bautista, se parece mucho a lo que hemos dicho de la corrección, y de la amenaza, y la exhortación vigorosa, y el castigo. Ahí el Señor parece que está como disgustado con nosotros. Si nosotros miramos la abundancia de los milagros de Cristo, si nosotros miramos la dulzura de su trato, su respeto, su delicadeza, su ternura, encontramos un lenguaje que nos parece distinto. Pero hay que saber que el mismo Dios, que a través de Juan el Bautista nos estaba educando y preparando, es el Dios que luego nos aguarda, nos abraza, incluso nos mima en el regazo de Jesucristo. Y por eso son tan duras las palabras de lamento que tiene Jesús en el Evangelio de hoy. Porque lo que está diciendo Jesús es que nuestra dureza es tan terrible que parece que no le entendiéramos ningún lenguaje a Dios. De manera que si viene con el lenguaje áspero de Juan Bautista, entonces le rechazamos porque es muy áspero. Y si viene con el lenguaje más bien delicado, amoroso, del mismo Cristo, entonces tampoco le prestamos atención porque nos parece que ese es un Dios demasiado extraño. La verdadera respuesta está, no en que Dios cambie, sino en que nosotros acojamos la diversidad y la belleza de su lenguaje. Algunas veces el Señor tendrá que corregirme duramente. Otras veces, en su providencia, podrá derramar el bálsamo de su consuelo. Saber recibir el lenguaje duro que a veces tiene que darme, que a veces tiene que pronunciar sobre mí, a través de Juan Bautista y los Juanes Bautista que van llegando a mi vida. Pero luego también saber recibir esa amabilidad, esa dulzura que muchas veces aparece en la palabra de Cristo.